¡Buenas tardes, señoras y señores! Voy a presentar a cada una de mis bombones la que a veces viene y a veces no viene, ¡ella es la Cuchi! ¡Saurocito! ¡Uy, mami! ¡Una más! ¡Y con ella viene... ¡Sabrina! ¡Saurocito, mamona! ¡Eh, no, no, no! ¡Tráigase la banda, tele! ¡La chica del asturiano! ¡La que sigue, damas y caballeros! ¡Ella es Katia Treviño! ¡Katy Treviño! ¡Saurocito, mi amor! ¡La que sigue es Corina! ¡La que sigue es Corina! ¡Hacen una discusión! ¡Habien un atributito que como tan humana! ¡Pero nos atraparon, no sucede lo que pasó! ¡Y suena que era gordura, la agarraron primero! ¡Se la da la ropa y cruda se la comienza! ¡La que sigue es la Pollo! ¡Saurocito! ¡Dele, mami! ¡La que sigue es Nati! ¡Ay, hombre, mocorongo, no te conoce a mi leila! ¡Ay, hombre, mocorongo, no te conoce a mi leila! ¡La que sigue es Perla Piña! ¡Rico, rico! ¡Y las redes sociales, Nazaret! Minaza, ¿cuáles son las redes sociales? Pues las redes sociales es bien fácil para toda la racista que nos está viendo. Es Proyectese. Recordarle a la gente que es Proyectese solamente así. Porque hay una pirata. ¡Ah, sí es cierto! Hay una pirata. Pero para entrar usted, para que le mandemos saludos, solamente le tiene que poner usted Proyectese. Así es sencillo. No más. No más. Así. Proyectese. Muy bien. Salud para toda la raza de allá de Bravo, de China, de Dr. Cos, de allá de todo aquel lado, raza que... Pues mucha raza de la frontera se acerca para allá. Saluditos para todos ellos que nos invitan mucho a las ferias. Y para que no se sientan los del otro lado, pues a la raza de allá de Zaragoza. ¡Ándale! De Rayones. De Rayones. De Aramberry. La gente de Aramberry. De Galeana. Le mando saludos a la Chona, que por cierto me tomé una foto ahora con una raza que venía de allá de la Chona, ahí en la refaccionaria Cárdenas. Ahí le mandamos saludos a toda la raza de allá de aquel lado. Muy bien. Señoras y señores. Oye, Recta, también ya que estamos aquí en confianza, pues también Proyectese estamos muy tristes todos. Ah, sí. Bueno, ya te adelantaste. Yo me iba a esperar tantito porque traemos algo muy especial, exclusivo de Proyectese. Eso es, ahorita lo vamos a poner para la gente que no sabe, ¿qué fue el martes? El, el… El miércoles. No, fue el martes en la noche, ¿verdad? Exactamente, el martes en la noche se nos adelantó nuestra compañera, nuestra amiga, Carmen Maldonado, mejor conocida como Petrita, más de 10 años perteneciendo al programa de Gente Regia. Entonces, Proyectese, como su esposo Gil Briones fue productor mucho tiempo y ahorita también es parte de aquí del programa, pues ahí traemos unas imágenes exclusivas para toda la raza. Para recordarla como siempre fue ella, feliz, auténtica. Recordarla como la gente en realidad la conoció, como muchos la conocían como la esposa del Chilinflas. Exacto. Dando sus shows, muchas obras. Entonces, como la artista que es, así la vamos a recordar. Más de ochenta obras hizo ella en vida. Pero esta que vamos a poner aquí, esta entrevista, nadie más podía entrevistar mejor a Petra que Carmen Maldonado. ¿De qué estoy hablando? Es una entrevista de ella, entrevistando a Petra. ¿Quién más podía sacarle preguntas a Petra más que ella? Bueno, esto es en exclusivo, ahorita más adelante lo vamos a poner. En sí nos vamos a pasar tantito el tiempo del programa por esta entrevista. Pero bueno, todo eso lo vamos a vivir ahorita más adelante. Vamos con el primero, señoras y señores. ¿Quién sigue? ¿Cómo te llamas, carnal? Rodolfo Robles. Rodolfo, ¿de dónde eres mi Rodolfo? De Guadalupe. De Guadalupe. ¿Y el Robles de dónde es tu papá o qué? De acá, de por rumbo a Monclova. De Monclova. Progreso, coabuelo. Aquí yo soy Robles, por eso te pregunto. A lo mejor somos primos o algo. ¿Tienes el pocito que tengo yo? No. ¿Estás tú un pudillo así como yo? No. No, no, entonces no somos familia. Señores y señores, aquí está el primero. ¿Quién sigue? ¡No hay gente! Con amor te busqué un colmenar Te llevé de la mano No dormí fabricando la miel Que te alimentara Con el polen más fino del mundo Construí tu cama Trabajaba panal por panal Mientras descansaba Me equivoqué Me equivocaba Mientras te amaba Poquito a poco me aniquilaba Y te sentías Abeja reina Que ambicionabas Abeja reina Una colmena Abeja reina De oro y seda Y yo sabía Abeja reina Vendría mi vida Abeja reina Con tal de darte Abeja reina Lo que querías Gracias Charly Valdés Charly Este No tengo que ir con este micrófono Charly Con este micrófono Charly ¿Qué te pareció? Algunos problemitas hay nada más con los tiempos Pero estuvo ahí más o menos Más o menos afinado Ok Ahora hay este Derecho de réplica ¿Qué te pareció la música? No, está muy bien Pásame aquí al lado Gracias a la banda Boulevard Que hoy nos acompaña Otra vez la banda Boulevard Si tú quieres venir a cantar Ya lo sabes 83716664 Si tú lo quieres contratar A la banda Boulevard 83716664 Adelante Voce no Gracias Mi queridísimo recta Regresamos No se vayan Estás en Proyectese El programa Hecho de un Regio Para todos los Regios Ya lo sabes Mándanos tus saludos Búscanos en Facebook Esto es Proyectese Muy buenas tardes 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 Gracias por ver el video.